hola qué tal de nuevo amigos de AndoSys volvemos con la revieves de nuevos terminales android en este caso con el Weimei Wei Plus una marca de origen español que aunque penséis que por el nombre tendría que ser de origen chino pues la verdad es que es una marca de origen español una marca que nos ha llegado este Wei Plus que la verdad pinta muy pero que muy bien y por eso voy a hacer una revieves un tanto distinta y vamos a empezar con un unboxing y primeras impresiones bien vamos a empezar con el unboxing de esta elegante cajita negra que os vuelvo a repetir la marca Weimei y el modelo Wei Plus es una marca española con garantía española y que nos va a dar bueno pues toda la garantía de dos años y un servicio técnico de que presume de que en tan solo cinco días nos va a reparar el terminal como veis el terminal es un dual sim nano micro sim y cuenta con soporte para micro sd de hasta 128 GB es un terminal en una construcción unibody de aluminio que la verdad sienta muy bien a la mano por lo menos en las primeras sensaciones que nos está dando como veis tiene unos bordes unos bordes muy finitos de tan solo 4,5 milímetros y es y están pulidos para una mayor sensación para una mayor que nos da una sensación de lo más primer abajo contamos con el usb tipo c arriba con el jack 3,5 milímetros y como veis cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas con tecnología super AMOLED vamos a echarlo a un lado y vamos a ver qué es lo que contiene la cajita de este Weimei Wei Plus vamos a sacar y vemos cómo cuenta con esta con este esta especie de libreto donde ya vemos que es un terminal unibody ya que viene con la pizza con la con el pincho para poder extraer el slot donde irá la la dual sim o la tarjeta de memoria micro sd de hasta 30 o sea hasta 128 GB perdón el el modelo este que estamos analizando cuenta con 3 gigas de memoria ram y 32 de memoria de almacenamiento interno aquí vemos que es el usb ipc y el cargador europeo como os digo es un terminal que en cuanto a diseño me ha gustado muchísimo nada más verlo y por eso me he decidido hacer una review un tanto diferente haciendo primero el unboxing y la primera toma de contacto primeras impresiones para que para después más adelante dentro de una semanita o diez días haré la completa vídeo review como veis el terminal viene perfectamente protegido y bueno la verdad es que nada más abrir la caja vemos como derrocha de calidad está construido como os digo en un cuerpo unibody de aluminio que no es una sensación de lo más premium gracias a como os digo sus acabados en aluminio que al ser unibody pues se nos muestra lo notamos muy compacto y sólido en la mano en cuanto al diseño pues lo dicho han apostado por un terminal muy infinito de tan sólo 45 milímetros de grosor y en cuanto a sus dimensiones cuenta con 159 milímetros de altura 74,6 de ancho y 4,1 milímetros de grosor su peso son 145 gramos que no está nada mal para ser un terminar con una pantalla super amole de 5,5 pulgadas y con resolución hd 720 x 1980 píxeles que se queda en 320 píxeles por pulgada la verdad que como veis la pantalla pinta muy bien y a la espera de hacer unas pruebas más intensas podemos ver cómo viene con la capa de personalización wii os que en su mayor peculiaridad vemos que los tugels salen de arriba abajo en lugar de o sea de abajo arriba en lugar de arriba abajo vemos como la versión de android es android 5.1 aunque los chicos de wii mei nos han asegurado que recibirá android 6.0 más malo en breve concretamente nos han dicho que recibirá tres actualizaciones pequeñitas para finalmente acabar actualizando a android 6.0 más malo la verdad que esto es una buena noticia tened en cuenta que es un terminal de origen español con garantía española servicio técnico en españa que esto es la verdad es una gran garantía además de que como como nos han comentado van a estar al tanto y van a van a a prestar mucha atención a sus terminales tanto el servicio técnico que esperamos no se tengan que usar lógicamente como en actualizaciones como veis el terminal pues en las primeras pruebas la primera toma de contacto se desembole muy bien y me ha dado mucha curiosidad esta capa de personalización wii os que quiero probar más en profundidad ya os digo que os cito de aquí a unos 7 8 9 días donde ya haré una revie más extensa a la que estéis acostumbrados a ver la revie real de las que denomino real en la que os mostraré el terminal como funciona rodando juegos y os daré todas mis impresiones acerca de su batería integrada de 3.150 miliamperios que cuenta con cosas muy interesantes como por ejemplo como por ejemplo cuenta con el modo optimización inteligente de batería o el modo extremo de batería así como carga rápida bien lo dicho como veis mis primeras impresiones no puede ser más positiva sobre este nuevo terminal android que nos presentan los chicos de Winmate y